El mercado de pescados de Por la Mar en Nueva Esparta exigen a las autoridades sanitarias reabrir el recinto clausurado hace un mes por insalubridad. Nelmari Salazar nos tiene la información. Más de 98 comerciantes denuncian que no pueden vender frutos del mar, verduras y otros rubros, sufriendo pérdidas cuantiosas. Lo pones tú aquí, ya a la hora se reseca y para uno arreglarlo es muy difícil. Ahora ya en la sombra, tú lo tienes ahí y está en buen estado. Ya el pescado que tú compraste hoy hay que botarlo porque ya para mañana no sirve. Y aquí no tenemos donde guardar pescado. Los vendedores del mercado de pescados de Por la Mar han optado por vender sus productos en los bulevares y calles del municipio Mariño, mientras las autoridades resuelven el problema. Aquí ahorita no viene mucha gente a comprar pescado porque nos cerraron el mercado del gobierno. Todo esto es culpa del gobierno. Lo que ha dicho el gobierno regional al respecto es que el mercado de pescados de Por la Mar será reabierto en los próximos días. Lo que no han detallado es la asignación de los puestos, que es lo que realmente preocupa a sus trabajadores. Desde el Estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Beneficio.